Juguetón presenta Coloca plantillas de diferentes formas y colores sobre el piso. Haz que las y los niños caminen alrededor. Cuando digas adentro, todos deberán buscar una figura sobre la cual pararse sin pisar los bordes. Puedes incrementar la dificultad del ejercicio indicando dentro del cuadrado rojo o salte sobre los círculos azules. Otra forma de jugar es colocando íconos dentro de las figuras, animales para simular los ruidos que hace cada uno, números, partes del cuerpo o cualquier objetivo que se desee reforzar. No olvides compartirnos tu contenido utilizando el hashtag EsTiempoDeJugar. Juguetón presentó